¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room, de nuevo con Mario y Luigi Paper Jam Bros. Estoy aquí con mi queridísimo amigo, bueno, más que amigo conocidillo, Paper Johnny. ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo que conocidillo, Johnny? Que ya llevamos ya un montón de capítulos en esta serie, ya somos amigos íntimos. Bueno, la verdad que sí, la verdad que llevamos un montón de tiempo, ya conozco más a Paper Johnny que a muchos de mis amigos. O sea, es que, madre mía, que larga es esta serie, madre mía, es exagerado. Pero oye, y lo bien que nos estamos pasando con esta serie, que poco se habla de eso, poco se habla de lo bien que nos estamos pasando con Mario y Luigi Paper Jam Bros. La verdad que es un juego que me está sorprendiendo muy gratamente. ¡Hombre, que con todo lo que sale, los personajes de papel son lo mejor, es la caña! Los personajes de papel son los rayguazas de los personajes de papel. Bueno, los Paper Rayguazas. ¿Existe Paper Rayguaza? Oh, me acabo de inventar, me acabo de inventar, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, me acabo de inventar que existe Paper Rayguaza. Vale, chicos, vamos a continuar con nuestra aventura por Paper Jam Bros. En el anterior capítulo salimos por fin del bosque, y Fruflu nos trajo aquí al monte friolero, que se supone que tenemos que subir hasta arriba del todo. Se supone. Más que nada, ¿por qué es lo que nos dicen? Porque no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer ya. O sea, es que, es una de, ya no sé si es que estoy siguiendo a Bowser, si estoy buscando a Toadette, ya lo encontré, las princesas están salvadas. Imagino que ya lo que tengo que hacer es subir arriba del todo para, oh, mira, monedas, para lo que es lograr subir al castillo de Bowser que está en el aire, claro. Entrad a la tubería cuando queráis ir a la aldea de los Toads, es muy práctico. ¿Vale? ¿Quiero ir a la aldea de los Toads? Pregunto. Pero, no, es que no lo sé, ¿no? Yo voy a coger esto, que seguro que, que seguro que lo parten mil pedazos. ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué te tiras, Mario, tonto? Es que, madre mía, madre mía, no se os puede dejar solos, chicos. No se os puede dejar solos, eh, lo sepáis. A ver. Ya han desaparecido, tío. Madre mía. Madre mía, y no sé, no sé para qué, no sé para qué quiero volar aquí. ¡Uh! Mira, un objeto. Un objeto, un objeto. ¡Toma! Fruto milagrosísimo. Fruto, Mayra-Mayra-Mayra-Koloush. Mayra-Koloush. Vámonos, dale caña. Dale caña. Bueno, vamos a ir a, vamos a ir a la aldea toda, a ver que nos diga, que nos digas qué es lo que sucede. En la aldea toda, a lo mejor tengo que salvar Toads de papel o algo, yo no sé. Porque ya hace tiempo que no salvamos Toads de papel. Me dijiste en los comentarios que me faltaba un ataque tándem de Mario. Que se conseguía, que se conseguía con los Toads de papel. ¡Mario, lo has conseguido! Escúchame, voy a ser putado. ¿Qué me dices de la nueva tubería? Incorporar a los más recientes avances tecnológicos. Es una mierda de tubería, tampoco te rayé en la cabeza. Lo que tengo que no es todo buena noticia, mira atrás de ti. A ver, sí, vale, allí hay una cueva. Seguro que tengo que ir a esa cueva. Me ha parecido trozos de paisaje de papel por todas las partes. No hay papeles de cartón realmente, eh. Paisajes más bien de cartulina. ¿Qué más me parecerá cuando termine otro de esto? ¿No volveremos todos de papel? Se está volviendo, loco. Como veis estamos un poco preocupados, eh. Un poco paranoicos. Es lo que estáis, un poco paranoicos. Pero veros aquí me da fuerzas renovadas. Sé que lográis de tenis a los dos Bowser. Tío, algo que no me gusta nada de los nuevos juegos de Mario es que comparados con, por ejemplo, Paper Mario en la Puerta Milenaria, todos los personajes Toads son iguales. O sea, no hay ninguno que tenga nada distinto. Yo me acuerdo en Paper Mario en la Puerta Milenaria, que, ¿por qué me he salto dos veces aquí, pollas? Que había Toads de, Toads de, estaba el Toads presentador, el Toads, el Toads peluquero que tenía así como un poco, todo el pelo así como si fuese así un poco, un poco para allá. Ya sabéis como qué quiero decir, ¿no? Un poco estela. Y había un montón de Toads distintos y en cambio aquí solamente cambian el color, ¿sabes? Y es un poco, pues muy caca, ¿no? Laquito, ¿qué te pasa? Que nadie sepa que estoy aquí. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que volví a mi trabajo. La mala es que me despidieron otra vez. Confundí la fotocopiadora con el contenedor de papel y tiré todos los informes a basura. Una bronca me echaron. Es tonto. Lo que te pasa es tonto. O sea, que si te echaron, bien echado estás. Vale, a ver, por lo que parece tenemos que ir allí a la flecha, a la cueva que nos han señalado con la... Con lo que es esta... Vamos, con la cueva del... Que está en el lugar este del paisaje de papel nuevo, ¿no? Así que vamos a ver que nos encontramos allí en la... En la cueva de los secretos. Esto seguro que se voltea, ¿verdad? Tiene todo... Todo el pintarro. Toma ya. Pues no, no se voltea. Vale, eh... ¿Qué es lo que ha habido? ¡Uy, Yoshi! ¡Yoshi! 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 Cuéntame algo. ¿Qué me cuentas? ¡Hola! ¡Os estaba esperando! Escúchame, Yoshi. ¡Puto amo! Mi amigo del bosque me ha contado que le habéis ganado unas carritas. Todavía no lo puedo creer. Mi amigo corre rapidísimo. Pero yo soy un poquito más rápido que él. Por eso... Porque entreno en las colinas. ¿Qué me decís? ¿Os atreís conmigo? Si me ganáis, os daré un premio. Escúchame. Escúchame, Yoshi. Amigo mío. Yo soy el puto amo. O sea, yo... Yo... ¿Cómo te lo puedo explicar? No tienes oportunidad. Bueno, comencemos. A ver. Anda, mira, aquí tú. Ejem, disculpad esta misión. En nombre de Yoshi me encargaré de explicaros todos los detalles. Claro, Yoshi no sabe hablar. ¿No? ¿Y a ti quién te ha llamado? Efectivamente. Eso estaba pensando yo. A ver, venga. Dímelo por dónde es, al menos. A ver. Esta carrera de la ciudad no lo es todo. A ver, tenéis que trabajar en equipo. Para ello tenéis que entrar a la atención estricta. Que sí, vale, sí. Sé cómo va el rollo. A ver. Por aquí, por aquí, por ahí. Hasta llegar por ahí. Vale. Es importante prestar atención a los obstáculos. Que sí, eso nos prevé. Un pequeño patinazo a superficie de lados podría costar la carrera. Vale, no tengo intención de caerme, así que... Vale, por aquí. Ahí para saltar. Ahí saltas. Una cosa más. Cuando lleguéis a los límites de la zona no os detengáis. Esta carrera se extiende a lo largo de tres pantallas completas. La línea de meta está en el extremo derecho de la tercera pantalla. Eso es todo. Suerte. Vale. O sea, que solo me explicas este caso. Muy bien. Pues venga, vámonos. Creo que es justo que os lo diga. Me sé unos cuantos trucos y no me corto en usarlos. A veces me da por lanzar huevos o dar pisotones en mitad de la carrera. Quizá podéis esquivar mis ataques de un salto, pero tenéis cuidado. Bueno, a correr. Bueno, al menos es un poco tramposo, pero... Pero tiene la buena manera de decirlo, ¿no? No, no, no. En serio, pues soy un poco mierder. Pero oye, os lo digo y así pues no es para tanto. Vale, a ver. Vale, no sé si tengo que ir por aquí o... Vale, mía, ya estoy ante tuya, chaval. Vale. No sé para dónde tengo que ir ahora. Pues subo por aquí y me la juego. ¡Eh, eh! Tranquilo, tío. ¿Cómo te pasas? Yo sí. Eres un mal perder. Tienes muy mal perder. A ver. Pam, pam, pam. A tomar por culo. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¿Estamos locos o qué? No, creo que no tengo que ir por aquí. Creo que tengo que ir por aquí. Vale. Vale. Eh... Yo sí, tío. ¿Cómo te pasas? ¡Vámonos! No, vale, tío. Tengo que ir rompiendo las cosas. A ver. Está a la derecha del todo de esta pantalla. A ver. ¡Hala, hala! ¿Y ahora cómo lo hago? Y ahora cómo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre! Me vuelvo loco. Muy crazy y todo. ¡Ya, ya! ¡Qué guay! ¡Ha ganado! ¡Hala, chaval! ¿Pero qué rapidez es esta? ¡Ay! No hemos llegado. Vale. Eh... Vale. Pues imagino que tendré que evitar que me dé. Vale. Vale, pues... Vamos a intentarlo, obviamente. Al menos ya sabemos algo. Ya sabemos algo. ¡Vamos! No vale, que yo tengo que perder el tiempo al saltar. Venga. ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! Con cuidado. Bien. Venga, que no nos adelante. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole, chaval! ¡Buah! Ahora vamos de lujo. ¡Vamos de lujo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pero no vales! Es que tengo que parar en romper las piedras. Y claro, al parar en romper las piedras, pues... ¡Me adelanta! ¡Vamos! 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 ¡Dale caña! ¡Venga, venga, chicos! ¡Venga, que no se diga! ¡Vamos! ¡No vale! Es que además esto... ¡Él empieza antes! ¡Él empieza antes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Qué mal! ¡No llego! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Qué guay! ¡Joder! ¡No puede ser, tío! En la carrera... Esta es muy difícil. Pues te van a conseguirlo. O sea, por mis narices. Por mis narices que hay que conseguirse. A ver, vamos a intentarlo. Y yo qué sé. A ver si esta vez lo podemos hacer mejor. Que claro, tengo que perder el tiempo... En... En romper la... En romper la piedra. Y claro, eso parece que no, pero... Pero tarda lo suyo. Pero ¿por qué no subes, tonto Mario? Venga, bien. Venga, perfecto. ¡Uy! Bien. ¡Uy, sube! ¡Ven, ven, ven! Venga, no pasa nada, no pasa nada. ¡Venga! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Pero ¿por qué te...? ¿Por qué quedáis quietos? ¿Sois tontos o qué? ¿Veis? Es que además... ¿Por qué llego yo más tarde que él? ¿Por qué llego yo más tarde que él? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Pero... ¡Ah! ¡Imposible, imposible! ¡Vamos, bien! A ver, cuidado con los huevos. ¡Venga! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me hemos adelantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora lo adelantamos, lo adelantamos! ¡Venga, bien! ¡Uy! ¡Venga, bien! ¡Oh! ¡No vale, no vale! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, tío! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué suerte! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Qué bueno, tío! En el último momento Porque se ha detenido Porque es muy tonto el culo Se ha detenido para Para intentar machacarnos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, qué buena! Al final le ha podido la avaricia Nunca había competido Contra alguien tan veloz Enhorabuena Te he dicho que éramos los putos Vamos A ver qué nos da ¡Oh! Los guantes Guantes de velocidad Genial Vale ¿Cuál es vuestro secreto? ¿Seis botas especiales? Sí, botas para especiales Es lo que llevamos Bueno, vamos a entrar en la En la cueva Esperad Esperad Estamos esperando ¿Os acordáis de lo que dijo Todette cuando estábamos En el castillo de Peach? A medias Me acuerdo a medias O sea, necesitaremos La ayuda de un montón De todas de papel Para llegar desde aquí Al super castillo de Bowser Ahora mismo nos faltan Unos cuantos Para tener un montón Así que Vamos a Vamos a buscar Todas de papel Si ya sabía yo Que hacía tiempo Que no buscábamos Todas de papel ¡Vámonos! Vamos a darle caña A buscar todas de papel Que he visto que hay un Un centro de Lakitus Así que imagino Que tendrán alguna misión nueva De conseguir todas de papel Digo imagino No tengo ni idea ¡Vámonos! Vamos a darle caña Vamos a A darle caña A ver Necesito Misiones de todas de papel ¿Cómo ¿Cómo va el rollo? Sorbete de todas de papel Los todas de papel Se han escondido por toda la aldea Encuéntralos antes de que se congelen ¡Vámonos! ¿No? Vamos a ver ¿Cómo va el rollo? Antes de que se congelen Pues Habrá que darse vida Habrá que darse Bidi Bidi A ver ¿Listos? ¡Ya! Vale Son doce Vaya aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a darle Vamos a darle un sacopazo Tomar por culo Ah si Sabía yo que No sería muy difícil Vale Vale Odio Las estas de encontrar Todas de papel así A saco Es como pues muy Pues muy bien ¿No? A ver A ver por aquí A ver por aquí ¿Qué más? Eh Hay uno ahí en la En la cima A ver Toma ya Vale 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 Te he pillado chaval Te he pillado con el carrito del helado A ver Era ahí Era la estrella de navidad Al principio lo único que me importaba Me tenerme escondido Pero el paisaje me dejó cautivado Y quise formar parte de él De hecho ¿Creéis que podría regresar ahí arriba? No Te vienes conmigo Te vienes con nosotros A ver aquí hay cinco toads Eh Vamos a hablar con ellos Ya he buscado por todas partes Literalmente en todas partes No Hombre Ya me queda Será que vosotros no tenéis nada A ver Aquí este Muñoz de nieve A ver si le golpeo Golpear cosas siempre es bueno Para buscar todas de papel A ver A ver Vaya Ostión No parece que haya nada Vale A ver Sigamos dando vueltas Vamos A ver por aquí Por afuera No No hay nada A ver Estados atentos chicos Y si veis algo Que yo no vea Eh Pues Pues Podemos decir Johnny Estás grabando el vídeo No No te van a ver Bueno Pero yo que se Tongo Por lo ponéis en los comentarios Por lo ponéis en los comentarios Aunque bueno Ya De poco valdrá A ver No Parece que por aquí No puedo entrar Vale Eh Vamos a ver Al otro lado De momento llevo dos No sé si habrá un límite de tiempo Algo Ponía algo De antes de que se congelasen Aquí hay cinco todas normales Y por aquí no parece haber nada más Aquí antes de Seguramente haya en las casas Pero antes de entrar en las casas Me gusta mirar bien En Alrededor Por si acaso ¿Sabes? Por si acaso Vale Y ahora hablaré con Con esos Vamos a hablar Vamos a hablar con estos todos A ver ¿Qué me cuentas? Oye Mario Estos todos dicen que vieron Un grupo de todos de papel Creo que vi a uno Yendo hacia la parte de atrás De una tienda No he visto Absolutamente nada Cerca de Zay Lakitu Estoy seguro He visto a uno Saliendo de la tienda de equipo Camino de la tienda de cartas Estoy casi seguro De haber visto a uno Caminando hacia la tienda de equipo Y puede que haya visto a uno Salir de la tienda de cartas Hacia la tienda de objetos Bueno Bueno Pues mira Oye Ya nos han dicho algo Al menos dicen que en el Zay Lakitu No han visto a ninguno seguro Y yo pues nada Pues muy bien A ver ¿Vosotros tenéis algún Toda de papel? ¿O habéis visto alguno? Yo te he buscado Toda de papel Pero y cuenta Me no encontré ni uno Debe ser muy útil Puedes aparecer siempre que quieras ¿Eh? A ver Me pregunto ¿Cuál será mi reacción Si me transportara a su mundo de papel? Probablemente me escondería En el primer lugar que encontrara A ver si estar escondidos En el armario o algo A ver No, no, no No hay nada No Parece que en esta casa No hay nada Pues nada Sigamos Sigamos buscando Todas de papel A ver Aquí no hay nada Tampoco No No habrá A ver Vale, no es eso lo que quería hacer Quería darle Al muñeco Vale, no No hay nada Por aquí Oh, oh, oh Mira, mira, mira Estás ahí Estás ahí Que te he pillado Que querías que era una revista Pero no Que no es una revista Que es un Que es un Toda de papel No te imaginas La cantidad de lagitus Y secuencias de Bowser Que pasaron por aquí Sin verme Es un maestro de escondite El chaval Eh, eh Que te he visto Que tienes uno ahí En el culo Dame lo que tienes En el culo Please ¿Serías tan amable? ¿Cómo? ¿Que quieres mirar Dentro de mi nube? Es una sustituto Más inusual Pero está bien Has despertado mi curiosidad Sí, por favor Mire usted en mis pantalones Por favor Mire usted en mis pantalones No hay problema Ay, por Dios Tenías Un señor de papel Dentro de los pantalones No pasa nada No me entendéis mal Sabéis muchísimo Que me habéis rescatado Pero esa nube Era tan esponjosa Que la voy a echar de menos Ay, por Dios Ey, aquí hay otro Entre los libros Señor Venga Entre los libros Señor Oiga Aquí está Ale ¿Te has quedado ahí De marca páginas o qué? Ale No sé ni lo que ha dicho Qué suerte Que se ahogaba Voy a pensar que decía eso Vale, vamos cinco Me han quedado menos Vamos entrando en las otras casas Que ya he dicho Que las casas Son donde suelen estar O menos donde han estado Las otras veces Que os he buscado Cuando Cuando hemos buscado Otras veces ¡Eh! Tú No saltes La vida es bella La vida es bella Incluso para la gente de papel ¡Vámonos! Muy buena Gracias por rescatarme Tenía miedo De que nadie viniera a buscarme ¿Para qué te pones ahí? Es que también tú Que tienes unas ideas, tío Tienes unas ideas Aquí la gente De bombero Ah, me han dicho Que detrás Parece que hayo escondido A ver ¡Hostias! Que es un amigo Es un enemigo Que diga Pero 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 ¿Por qué hay enemigos de repente? Bueno, vamos a machacarlo Vamos a darle Vamos a darle Velocibomba O lanzabala Sí, lanzabala la viene Vale Vamos a tomar Toma el posacoruyi Wihii Wihii Vámonos Toma ya 659 Creo que le he machacado Sí, le hemos machacado Vale Solo nos da 20 monedas Bien Bien Y venga Vamos a darle caña Parece que era una trampa Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Mario ¿Necesitas alguna pista? No Esas todas saben algo Escúchalo Seguro que te serán de utilidad Estoy casi segura Pero si es lo que he leído antes Los mismos que hemos leído antes Lo mismo Venga Y no sé Si no quiero No os quiero leer Si ya estaba yendo yo tranquilamente A los Cogiendo lo que me habíais dicho A ver No Me faltan la mitad Me faltan la mitad Voy a ver si hay algo detrás de aquí A ver Parece que hay algo escondido Otro malo Tío ¿Pero qué es esto? Otro mal Otro mal Otro mal bicho ¿Qué hago en la hostia? Pues nada Otra lanzabala Otra lanzabala en tu cara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Madre mía Que mal he tirado la bala Esta vez Todo hay que decirlo ¡Vamos! ¡Toma ya! 761 ¡Hala! ¡Hala! Eh, cuando Cuando te encuentras tus amigos Se lo dices Para que no te vayas a meter conmigo Vale, eso me da 50 experiencias Es muy poquito Pero bueno Oye Que no me contéis otra vez vuestra vida Que ya me lo sé Que ya me lo sé A ver A ver Vamos a ver A lo mejor me dicen pistas nuevas Estoy haciendo canelo Que también puede Que la posibilidad de que yo esté haciendo canelo También salta A ver ¿Aquí no hay nada? No Vale A ver, vamos a entrar en la tienda de cartas Primero Que en esa tienda no he entrado No hemos entrado todavía en ninguna tienda A ver Tú, señor Tienes un Tienes un ser vivo como gorro A ver Es un sobre muy elegante, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Obviamente el material Está hecho de gente de papel A mí también ¿Puedes crecer que esté hecho de papel? Además, tócalo No, gracias Tú te lo pierdes No, no quería Quiero que me lo des Quiero que me lo des Dame Dame el sombrero Vale Eh, me estás vacilando A ver Sí, me gusta mucho Sí ¿Qué es lo que más me gusta? El material Es de papel David ¿Puedes que esté hecho de papel? Anda, tócalo Vale Lo toco Qué emoción Toma Otro tola de papel para mí Vale, vale Bien, bien, bien En principio soy que ya es capaz de secuencia de Bowser Pero bueno, el tipo empezó a gustarme a hacer el sombrero Tú eres tonto, tío La gente de papel Sois tontas La gente de papel Sois tontas Sí, un poco sí Sí, la verdad que sí Sois un poco tontos Madre mía Anda Que os gusta hacer de sombrero ¿Estáis locos o qué? Bueno, a ver Sigamos Vamos a ir para la otra La otra casa A ver aquí A ver Señores ¿Habéis visto todo de papel o algo? Hola ¿En qué te puedo ayudar? Ah, he estado buscando todo de papel No he visto ninguno por la tienda Salir volando un mundo desconocido Vale, sí No, no parece que haya nada No veo ninguno No, no parece que haya ninguno Vale Pues vamos a ver a la siguiente tienda A ver, aquí hay algo Oh, aquí hay algo, sí A ver, otro malo ¿Cuántos malos hay aquí? ¿Pero cuántos malos hay aquí, tronco? Vale, a ver Venga, lanzabala Y sé que sí Todo es hacerle lanzabala Y la toma por el culo Vamos Vale, encima la cago, lanzabala Soy tonto, ¿eh? A veces pienso que soy imbécil Eh, pues nada Pues en lugar de lanzabala Estrella trío ¿Por qué? Porque puedo Vamos Dale caña Dale Caña Muy bien Si esto Si es que además va a durar poquísimo Va a durar poquísimo Toma ya A ver Venga Otro Muy bien A ver Dale Toma ya Vale Está muerto ya desde hace rato Pero bueno Sigamos Sigamos golpeándole Que aunque esté muerto da igual A ver Vamos Toma ya Y Uuuu Venga Le pillamos aquí Eh, he fallado ¿Cómo he fallado? Si le tenía marcado Bueno, da igual Creo que le he matado igualmente Con todo lo que le he hecho ¿Veis? 418 Le he reventado la vida Le he reventado la vida Vamos De verdad que yo creo que no hace falta Ni que el ágata que tándem Pero bueno A ver, que no me contéis vuestra vida otra vez Que ya sé que no Ya sé que no Vale, a ver Es que me han salido todos los enemigos, tío Qué broma Qué broma A ver A ver Me falta entrar en la última casa A ver Aquí Tiene que haber gente aquí A ver Todas de papel por aquí Pues yo no he visto ninguno A ver He oído que la aldea está de repente Todas de papel Pero yo no he visto ninguno Lo siento Uff ¿Dónde estarán, tío? ¿Dónde estarán? Los todas de papel A ver ¿Por aquí no puedo pasar? No, no me deja pasar Para ir para otro lado A ver A ver Ah, hostia, tú Pero sería bien Antes un Bowser Un malo Ahora todos estaban muy asustados Después decimos Encordernos juntos Vale, pues Vale, pues creo que solo me queda uno Creo que solo me queda uno Vale, bien A ver A ver, a lo mejor puedo buscar más veces En los sitios Ah, pues no sé A lo mejor puedo buscar más veces En los sitios Estoy haciendo el canel Vale Pues vamos a intentarlo A ver No, no me parece que haya nada más Me queda uno ¿Dónde estarás? Siempre el típico uno Que se esconde ahí súper bien Y no hay que le encuentre A ver A ver Por aquí Por el árbol O algo, ¿no? Por aquí Que no se le ve No, no, no parece que haya nada A ver Ahí no hay nada tampoco Yo al menos no veo nada Vosotros no sabéis nada De un todo de papel, ¿no? La aldea es pequeña Pero como suele ocurrir Cuando estás buscando algo Todo se vuelve enorme Vale Y ya has buscado todas partes Literalmente en todas partes Estaba buscando No puedes andar muy lejos ¿Ves? Sí, no me dicen nada Algunos son bastante creativos Vale No me... No, de verdad que no me dicen nada Créeme, si lo supiera Te lo diría Bueno, oye Al menos se agradece la ayuda Vale No, no De verdad no No tengo ni idea Dónde puede andar No tengo ni idea Dónde puede andar el último ¿Dónde puede estar el último? A ver ¿En esta casa has entrado antes? Sí, ¿no? Sí he entrado antes En esta casa, ¿no? Vamos a ver a entrar Vamos a volver A ver si me he dejado algo A ver No puedo subir arriba del reloj, ¿no? ¿Vosotros no sabéis nada? No, no, no parece que... No parece haber nada A ver Ha sido un placer ayudarte Vale Guay, que bien que hayas encontrado A los todas de papel No, todavía no hemos encontrado Me faltan Me falta Me falta uno Me falta uno Que no sé dónde está Me falta uno ¿Dónde estás? Todas de papel No te encuentro Madre mía No te encuentro Todas de papel A ver No puedo hacer nada más A ver Por aquí detrás O algo ¿Y detrás de esta casa? No, no se puede meter uno Detrás de esta casa, ¿no? No Pues no sé A ver Por aquí Voy a ir al lado De los Lakitus Que no he hablado con todos A lo mejor alguno A lo mejor alguno Tiene alguna pista A ver Lo siento Esta tuve esta Pero si te he traído Para un doctor de papel extraviado Vale Aquí no hay nada A ver A ver No, no parece haber nada Bueno, hay tantos papeles Que hay cierta información Que no me sorprendía nada Con un doctor de papel Se pierde entre ellos Vale A ver Así Nuestro trabajo es informal Pero no sabemos nada De los escondites De los doctor de papel Vale No hay nada No, no Tú Podría ser que los doctor de papel Estés escondidos De los secuestros de Bowser Otra vez Estés entrando Para el campeonato de escondite Pues ¿Qué quieres que te diga? Me cago un poco en ellos Me cago un poquito en ellos, ¿eh? A ver La planta, no, ¿no? A ver No puedo que con un doctor de papel He podido estar tanto tiempo Escondido en mi nube A ver Y arriba No parece haber nada Vale Pues vamos a ir a otras casas Jolín, siempre hay uno Que me cuesta encontrar leñe Siempre, 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 ¿eh? Siempre hay uno Que se me Que se me esconde demasiado A ver ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede estar? ¿Por aquí abajo? No hay nada El muñeco de nieve No tiene nada tampoco A ver ¿Dónde puede estar? Señor Todas de papel Que quiero salvarle Que no quiero hacerle daño Que necesito Necesito salvarle No hay nada malo A ver Vamos a volver a entrar aquí A ver Miremos bien Miremos bien por todos los lados No parece haber nada No parece haber nada A ver Que dice que no ha visto ninguno A ver Todas de papel por aquí Pues yo no he visto ninguno Vale Bien Pues no sé No sé No tengo ni idea ¿Dónde puede haber? A ver Aquí no hay nada Ya más ¿No? ¿No hay nada debajo de esta casa? A ver Detrás de esta casa Nada Nada No A ver dentro A ver dentro de aquí Vamos a mirar bien Minemos Hablemos Hola Mario ¿Qué te puedo ayudar? Vale Dice que no ha visto ninguno en su tienda Vale Salí volando un mundo desconocido Pero vale Lo mismo No tienen por qué esconderse Si eso opino yo Que no tienen por qué esconderse Si yo les quiero salvar No les quiero hacer daño Jolines ¿Dónde está el último Todo de papel? Seguro Seguro que me pasa como 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 cuando busco cualquier cosa Que está delante mía Y Y no le veo ¿Sabes? Seguro que está delante mía Y no le veo A ver Seguro tío Es que además estoy segurísimo Segurísimo Vale A ver Vamos a entrar de nuevo a la tienda Aquí está Donde está el del sombrero ¿No? No puedo creer que mi sombrero Era todo el papel Era mi sombrero favorito Hola Mario Está buscando todo el papel Si me permite estudiar una pista Pueden tomar cualquier forma Que se os ocurra Vale Sí Eso ya lo hemos visto antes Que podía Que era un sombrero Que era un sombrerete Vale Pero no está No hay nada No hay nada más Donde estáis Todas de papel A ver Aquí es donde estaba El de la estrella Primero No hay nada más No hay nada más Por aquí atrás ¿Estás? A ver No, no, no No hay nada No hay nada Tío No hay nada No hay nada Y vosotros Estos cinco Ya me han dicho Que Que no sabían nada ¿Ahora poco? A ver Si me mezclo entre ellos O algo A ver En todas partes No puedo andar muy lejos Hay toda de papel Por todas las zonas Ya No puedo ni idea Donde voy a estar Créeme si es un peato Diría La aldea es pequeña Pero como suele ocurrir Cuando está buscando algo Todo se vuelve enorme Vale Vamos Que no ha tenido ni puta Ya ninguno ¿No? A ver Si me entierro la nieve O algo No sé No sé qué hacer No sé qué hacer No hay No hay nada No hay nada No hay alguna parte En la que En la que hundirse O algo Sea buena idea Que no te puedes hundir El muñeco Es que no sé Ya no sé El muñeco de nieve Nada tío Estoy rayado Estoy todo rayado tío Estoy todo rayado A ver Que dónde estaba El Lakitu Que había Perdió su trabajo Madre Madre mía A ver Por aquí Por esta zona A ver Aquí No es nada Esto no es nada A ver No No hay nada Aquí no puedo subir A ver Este árbol Si le machaco Voy a ir Dando a Machaca A los árboles O algo Porque no sé No sé No sé ¿Dónde están Los toas de papel? A ver tú Nada ¿No? Tampoco hay tantos árboles Tampoco hay tantos árboles Guay Que si esto no me dicen Esto no me dicen ya nada Toma Justo he dado Que alegría que hayas encontrado Pero es que me falta uno No se ha encontrado a todos Me falta uno Me falta un toas de papel ¿Dónde coño está? ¿Dónde mierda está el toas de papel? ¿Qué falta? Madre mía Madre mía Seguro que es que está En cualquier lado escondido A ver En esta casa No he encontrado nada Seguro que saben algo Intenté buscar Esto de papel por mi cuenta Pero no encuentro ninguno Debe ser muy útil Poder desaparecer cuando quieras No Me pregunto ¿Cuál sería mi relación Si me encontraron En el mundo de papel? Probablemente encontraría En el primer lugar No sé qué Vale No me dicen nada A ver No Eso no hay tampoco ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Qué rayada Qué rayada chavales Qué rayadote ¿Dónde puede estar tío? No sé No sé ¿Dónde está? Aquí no se puede meter Paper o algo A ver Todo se lee O algo No, no, no Hola chaval Hola chaval A ver A ver Nada Y esto Aquí me puedo taladrar No puedo taladrarme Ni nada, ¿no? ¿Dónde puede estar? Seguro que luego está en el sitio más fácil Tío Ya veis como cuando me encuentre Está en el sitio más fácil Y no sé Y no lo consigo Pues no sé ni por qué ¿Sabes? Y no lo consigo Pues no sé ni por qué Vamos A ver No Ya he mirado varias veces Y no puedo ponerme Y no puedo encontrar nada detrás Si estoy aquí No, no hay nada ¡Vamos! Vamos A ver Dentro de las casas Ya he mirado varias veces Por fuera también El único hueco que me quedaría Sería ahí Pero ahí no puedo entrar No me deja Y aquí ¿Esto se rompe o algo? A ver Pues no No se rompe ni nada No ¿Dónde estáis todas? ¿Dónde estáis? A ver Información Vamos a ver Los todos de papel Guarda todos todos de papel Para guardar Cancela Cancela la misión Vale, no Eh ¿Dónde coño están los todos de papel? Que me faltan, tíos ¿Dónde estáis? Que me falta uno Si es que me falta un guarro Toda de papel ¿Dónde puede ser? Ah, mirad por aquí Debajo de los puentes O algo A ver Cualquier cosa rara Cualquier cosa que no sea Normal del todo Ah, creo que es esto Creo que es esto ¡No puede ser, tíos! Estaba camuflado ahí en un palo ¡Media puta hora! ¡Media puta hora! Y estaba ahí en un palo de mierda No puede ser No puede ser, de verdad, tío ¿Cómo puede ser? La gente está tan pirada Bueno El caso es que lo hemos encontrado ¡Hala chaval! Estaba metido en un palo, tronco ¡Metido en un mierda de palo! ¡Ay, por Dios! Madre mía Bueno, a ver Nos faltó una misión más De todas de papel Que no se ha olvidado guardar la partida Sí, bueno Dame la otra misión Dame la otra misión Que me quedaba Rescate de altura Hay todas de papel Por toda montaña Está en peligro Podrás hablaros a todos Si he podido encontrar a ese Que estaba metido dentro de un palo Pues podré encontrar cualquier toda de papel Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo A ver ¿Listos? Ya Vale Catorce Y esto seguro que se rompe O algo, ¿no? A ver Al van por culo Vale, sí A ver Vamos ya Vale, a ver Si son Si son gordos Se quitan entre los tres Vale Vale Y si no son tan gordos Pues de un martillazo Se quitan Vale ¡Amonos! Venga Oh, aquí hay uno Bien, 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 bien Vale Ya tenemos uno Bien Hostia, ese Este es doblemente gordo Vale Y aquí hay más monedas Vale, aquí he visto que había otro muñeco A ver si no hay que Hay algo dentro No, no hay nada Vale Pues venga Seguimos Vamos a darle vueltas Espero que Esta vez me fijaré bien en los palitos A ver si hay alguno que sea de otro color O algo No vaya a ser que No vaya a ser que Que lo liemos Oh, mira, aquí hay que volar Creo Sí, ¿no? Espera, voy a ver si Esto tiene pinta de que sea la vuelta Sí Ahí para No vaya a ser que haya un toad de papel escondido Debajo de los De los parches o algo Vale, no Y vamos a volar Vamos a volarlo Vamos a volarnos ¡Yujú! ¡Toma ya! ¿Cómo se lo ¿Cómo se lo he mangado, eh? ¿Os habéis quedado locos? ¿Os habéis quedado loquísimos? ¿De cómo se lo he virlao? Vale, a ver Por aquí Vale, esto es para volver Va a ser por aquí Que hay que Engancharse Yo creo, ¿no? Ah, pues no Pues no No es así Vale, pues entonces Tenemos que subir volando Entonces habrá que subir volando Yo creo A ver Vuela A ver Pero No, vale Pero tiene que ser desde aquí Tiene que ser desde aquí Desde aquí Tiene que ser Ahí está Vamos, muy bien Ahora Ahora desde aquí No sé si voy a llegar, eh No sé yo si voy a llegar Vamos Vamos para arriba ¡Ole, chaval! ¡Se ve el puto dago! ¡Cómo he llegado, eh! Vale, a ver ¿Qué más? Por aquí ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Que me tiras balas! ¡Loco! ¡Estamos crisis! ¡Toma tú! ¿Qué hostia me ha llevado? Vale, bueno Vale A ver Vamos a la cima Que seguro que en la cima hay alguno A ver Aquí hay una flecha A ver Vamos a Vamos a sacar la Vamos a dar la vuelta toda Vale, bien Vale Y Creo que tengo que tocar eso Pero no estoy seguro A ver No sé si Voy a poder volar bien A ver No, pero Si le he tocado No vale Vale, vamos a ir por abajo Vamos a ver que hay por abajo A ver A ver Que todavía no hemos encontrado ninguno más Solo hemos encontrado dos A ver A ver Bueno, mira Esto tiene pinta de ¡Eh! Este se ha movido He visto como te movías Chaval He visto como te movías Ey, pero Pero si te me he metido dentro ¡Vámonos! Dale caña Bien Ah, vale Tenía que pincharle Vale, vale Vale, perfecto Estaba completamente congelado Vale Eso no lo tercero Bien Bien Y eso no parece que sea nada Vamos a ver por si acaso Vamos a ver por si acaso Monedas Vale, moneda Moneda Y nada Vale Vale, muy bien Vale Y por aquí Esto Vámonos Vamos por aquí arriba Ahí el techo Bien A ver Eh, no Pero si no me ha dado Me cago en la hostia Si no me ha dado Si no me habéis dado A ver A ver Con cuidado Venga, bien Mira, aquí hay otro ¡Fuera! Pero Se habrá Le he cogido No sé si le he cogido No sé si le he cogido Parece que sí Vale, sí, sí le he cogido Vale Eh Con cuidado Con cuidadito Que no nos machaque ¡Hala, hala, hala! Tú, tú, tú Me he echado Tú, tranquilito Pero sea posible Será posible ¡Hala, venga! ¡Qué hostia me he llevado! Venga, vámonos ¡Hala! Ya está Vale, a ver Arriba está lo de volar eso Que no me ha quedado muy claro Como va No me ha quedado muy claro Como va eso, ¿eh? Vámonos A ver, creo que tengo que Evitarlo ¡Ah! Maldito Creo que lo que tengo que hacer Es evitarlo O sea Eh Subir para arriba Y luego Y luego pues Pues ir para otro lado Vamos Venga, bien, bien, bien ¡Ay, no te caigas! ¡Ah! Maldición Muevete, Mario Bien ¡Ay, por Dios! Qué difícil es encontrar Los objetos de papeles Ahora, ¿eh? O sea, cada vez son más chungos Cada vez es más chungo Y eso no me mola No me mola Que cada vez sea más chungo ¡Vamos! Para arriba Pero ¡Ah! ¿Le tendré que dar desde abajo? ¿Será posible? A lo mejor tengo que darle desde abajo Y estoy haciendo yo el canel A ver Dale caña Vamos Venga, bien Venga No me des ¡Eh! Tranquilo Me veo Venga, a ver Llevo cuatro Joder, madre mía A lo mejor Yo creo que tengo que dar al bloque Desde abajo quizás Desde abajo quizás Tengo que dar al bloque ¿No? No, pero es que No, no, no No puedo El bloque no me deja No me deja darle al bloque Venga ¡Ah! Se ha caído Paper Y Luigi Y Mario ¡Qué chungo! ¿Y si le doy un castañazo? ¡Toma ya! ¡Hala! Arreglado ¡Ah! Vale Pues entonces lo que tengo que hacer Es lo mismo ¡Claro! ¡Joder! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Lo que tengo que hacer Es ponerme aquí Con el martillo Y darle un castañazo A ver ¿Dónde está? A ver El punto del castaño Ya está Y claro Con esto quitado Ya no hace falta ¡Hala! ¡Claro! ¡Claro! Todo pensado Vale Apaga esta cosa Que me quiero bajar Vale Está ahí dando vueltas El pobre Venga, vale Ya le hemos salvado Venga Llevamos cinco Bien, bien, bien Joder No había pensado No, claro Tenía que darle con el martillo Vamos a ver A ver A ver Vámonos a darle cañera Bien No, yo siempre Eso los hay que quitarlos Por si acaso No vaya a ser que alguno Sea de papel Y la liemos Y esto pues volando Imagino, ¿no? Volando yo creo que Subo para arriba A ver Sube para arriba Sube para arriba Bien Subiendo para arriba Mira, ¿esto se rompe? ¿Esto se rompe? Creo que sí ¿No? Ah, no, no, se rompe Vale Vale Vale, tengo que volar Desde aquí A ver Vamos a darle caña ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole, chaval! Vale, ya llevo ocho Bien Ya nos quedan quedando menos Ya se nos quedan seis Voy a ir por aquí No parece que haya nada Vale, bien Pues venga, seguimos para arriba Seguimos para arriba Hola, tú Se están aquí los seis ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues así no hay que pensar Así no hay que pensar Solamente hay que volar Vamos Dale caña Bien ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Toma ya! Los catorce Conseguidos ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está Hemos rescatado a todos Muy bien Completado Muy bueno, muy bueno Me ha gustado, me ha gustado Oye Ha estado, ha estado bien Me ha parecido muy chulo Vale, tenemos 217 Y... Oh, nos da una carta Una buena La tía de cinco minutos al cronómetro Solo tiene efecto mientras se muestra el cronómetro Vale, pero... Muy bien, ¿no? Toda domicilia a su servicio Directo de Castillo de Peach Muy bien, ahí viene Toad Aunque esta vez no os traigo ningún paquete Sino un mensaje de Toadete Vale Me lo he aprendido de memoria Eh... Los Toads de papel nos ayudarán a alcanzar el supercastillo Bowser Montaremos una torre de Toads de papel que te elevará hasta el cielo Por ahora, dirigidos a la cima del monte Friolero Y no os olvidéis de rescatar a más Toads por el camino Si sabéis suficientes, os darán un ataque trío muy chulo ¡Uh! Yo quiero un ataque trío Y aquí termina el mensaje ¿Queréis que os repita? No, no, no Cállate, no, calla Todo el día hablando Vale O sea, que ya podemos subir hasta el castillo de Bowser Y además, si seguimos salvando Toads de papel Eh... Eh... Nos darán un ataque trío Hola, habéis visto... Vale, tengo más mes Mira, tengo tres más de... Tres más de Toadete papel Qué chulo, tío Qué chulo Bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es dejarlo aquí ¿Vale? Eh... Vamos a ir dejando ya el capítulo por aquí Que se está haciendo con la tontería súper largo ¿Vale? Y... Y yo creo que fuera de cámara voy a intentar conseguir esas... Esas misiones de Toadete papel A ver si con eso me consigo el ataque trío que nos queda Y eso... Y eso mola Y ya para el siguiente capítulo Nos vamos a ver si llegamos al supercastillo de Bowser Y... Y empezamos ya a ver qué es lo que puse Qué es lo que sucede Que es lo que buscamos ya Que aquí haya lío Que si no, no... Que si no, no hay risas, ¿no? Así que nada, chicos Espero que hayáis pasado muy bien Con este capítulo de Mario y Luigi Paper Jam Bros La verdad que ha sido un capítulo un poco Más relajado Comparado con cómo han venido siendo los capítulos anteriores Que si jefes Que si... Que si buss Que si movidas Este ha sido un poco más de conseguir Toadete papel Que aún así parece que no Pero es bastante complicado En el siguiente capítulo a ver si llegamos ya al castillo de Bowser Que espero que sí Porque tengo muchas ganas Así que nada, chicos Muchas gracias por habernos visto Dadle a like si os ha gustado Suscribíos para no perderos ni un solo capítulo de Mario y Luigi Paper Jam Bros Nosotros pues ya nos despedimos Y hasta la próxima Adiós, chicos Hasta luego Y salvad a todos los toros de papel, eh No dejéis ni uno No como este tonto ¡Adiós!